¡No es el grano de un grano golpe! ¡Así! ¡Énsele a mi novia! ¡Seprimentos en los de bien! Y pensaba que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido y a quince años no puede ser Mirando a la alegría que me has traído Y mirar en ese hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Y como si jamás Tú me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más No lo puedo creerás ¡Siempre será mi pequeña! ¡Oh! ¡Siempre será mi pequeña! ¡Oh! 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 ¡Oh!! ¡Oh! ¡Por favor no lo sabemos ¡Pante sit經! ¡Sue written bien! ¡Gracias! 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 Palabras que nacen en el alma Ese amor que un padre puede entregarle a una hija Definitivamente es algo muy importante Bueno, señores, vamos a continuar Tenemos diferentes puntos, diferentes actividades Que tenemos acá programadas Pero también que quisiéramos aprovechar La linda, linda, linda ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!